Ella lleva un tiempo solio, pero en las redes no sube más Ah, ah, no es una maquina, ah, ah, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ah, enrola y va a quemar Ah, ah, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Ya, 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 ay Se miró al espejo y vio que esta buenota, vio que esta buenota Y quiere perre' y coger una nota, yeah Te asoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con An, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que estás rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel vos seré el hotel Party, 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 party Fuerte en cuarenta horas de sateo Viviéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le voy a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juegao, no perdimos el santulco La disco que apaga en la luz Esas nargas son pa' que la use a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro lo escupe La puse a brincarle y en la cama hicimos Pari, 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 par Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!